Vamos a jugar con el pico El pico era con control, ¿cierto? ¿El pico? Creo que no Yo lo jugaba con teclado Ya, vamos a jugar pico park Creo que nos quedan poquitas de fucking park Eran cuatro creo que quedan Si, nos quedan poquitas Ya ¿Tú sabes lo que es pico park? Gente del chat Es un parque para ir a chupar pico Se llama forestal A ver, te hay que sacar No necesitan música hueona de fondo Tiene la propia Ya, vamos al Pico park Ya, era online player Online play mode yes Host Solamente para amigos Cinco Oye, pero tu hijo no está Cinco Colores Ah, hola, ¿cómo estás? Acá Temazo Cállame en el chat Buena cabrón, primero en el top del día de hoy Gracias a todos los donadores de maná Recuerden que el maná se gana Oye, ¿quién es el rojo? ¿Quién es el rojo? Yo soy el rosado Ah, el rojo está bien Ustedes se parecían mucho, ustedes dos Pero, ¿por qué? ¿Pero cuál era yo? ¿El rosado o el morado? Morado, pero no se rojo Ah, el cerro Sigamos igual Se parecían caletas, weón ¿El rosado o el rosado? Tú eres el morado, creo que Ya, entonces, ¿quién es el morado ahora? Yo soy el morado Son iguales, weón ¿Cómo va a ser igual? Claramente, uno es morado y el otro es rosado No puede ser uno rojo, son iguales Esa ni el culiao ¿Qué le cuesta ponerse el rojo? No, no, es que el rojo no, es feo Es que el rojo no, es feo No, 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 es el rojo no, es comunista Comunismo es malo Comunismo es malo El de la X, Nico, jugamos el de la X Cállate, tonto Ya elijan ¿Dónde la X aquí? Esta, esta Felipe, gracias por tu suscripción El de la X ¿Dónde están dando el besito? No O este Esa Esa No me voy a ir Aquí el tío de un besito O este No, o sea, no Este Ese, o ese, ese O el del nuevo morrito Si me dais un besito O ese después Esa, esa Te da el labio suavecito el Nico Lo siento que el mafla dijo que es Aparte darle un beso al Nico No, es cierto Es darle un beso No, mejor no ¿Cómo? 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 Cuando tú dais un beso, Nicolás ¿Cómo? ¿Cómo? El beso te queda por cinco días ¿Pero qué estás haciendo, weón? Hacer líneas, pos, weón ¿Está bien? ¿Está bien hacer esa bestia? No tengo idea No tengo idea Me acabo de entrar Entonces, cuando tú dices un beso Y yo te doy un beso Es como que me estoy dando más besos indirectos Un asco la weón, weón Sí, son las que te hacen los besos No los recomiendo ¿Qué hicimos, weón? ¿Qué está haciendo el blanco? Está en cualquiera La cagué yo ahí No, que va a quedar un hoyo El blanco El blanco está en cualquiera, weón Mira la wea que hizo a la izquierda Eso, está ahí yo ¿Cómo bajo más rápido? ¿Mantiene apretado? No, así Ah, sí, mantiene apretado Concha culo No, perdón La cae Se me va a llenar aquí Uy, se me va a llenar, weón Se me va a llenar, weón No me queda mucho espacio Para jugar aquí Ah No Por ahí, es un verde Gira No, que huevo Que la cagaste Weón ¿Quién es el verde, hermano? Yo hoy no me dejo girar ¿Cómo no te dejo girar? Qué tiroso Weón no hemos hecho ni una línea, culiado ¿Cómo? Oh, el verde Que penca, loco Me están dejando aquí Me están atrapando, loco Te atrapaste solo, huevo, ¿no? El verde de nuevo, loco No, cualquiera es verde, hermano Me dejó la mea zorra Tiene hueás por todos lados Ya, hagamos la línea, pues, weón Ya yo voy primero aquí a la izquierda Con el rosado Con el rosado Yo voy aquí, verde Córrete, córrete, córrete Yo voy acá Córrete No, más para allá No, no me dejo Me cagaste, vos concha Oye, el verde Que es troll, hermanito mío Le estaba pidiendo Le estaba pidiendo Por favor, la wea Weón Me han salido Todas iguales Con tu madre El verde retro Y después se enoja Porque lo trolean Verde, ¿qué hablamos de los lugares? Tú quedas allá, hermano Hay que hacer seis líneas, nada más Hay que hacer seis líneas, nada más Cinco líneas, nada más Estos weones, coches, tu madre, hermano Ande, chucha, me coloco Ah, bueno, aquí no va Ya vamos bien equipo Se sabe que juegan Tetris los cabros Verde Que troll, verde Porfa Verde ¿Estás viendo este núcleo poderoso, weón? Es un cimiento de la victoria Estamos Ok Nos vamos, chao Buena, que facilito, hermano Ya, los putos Oye, muéranse, por juego, ¿no? Gracias 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 No lo sacaste tú, amor Gracias No lo sacas nada yo Yo tampoco Ay, qué sé esto Ay, no, meja Ay, no, meja Ay, no, meja A uno en su pelota A uno en su pelota ¿En qué no me llega A uno en el minio? ¿No quiere jugar conmigo? Ay, decida, por favor El blanco es cualquiera, amigo El blanco es cualquiera, amigo Te vaos de lujo Ay, mira, como dirás No, se ve como la azul No No, no, hermano Adiós Entré primero, weón Gané ¿Todos los puntos aquí Son del moraito? Nadie, veo tu, wea Yo estaba cuidando Que el blanco no me quitaran Mis pelotas, weón ¡Nada más! ¡Moradito, lo mismo, porfa, porfa, moradito, ya, déjame, déjame aquí y hago el núcleo poderoso. ¡No, por azul, hueón! ¿Quién es el azul? ¿Ah? ¡No, pete, no! Estaba mirando, estaba mirando la hueá que estaba yo haciendo. ¡No, por culiao! Ah, al verde, hueón, se lo respeto, hueón. Porfa, gracias. Mira la hueá que hiciste, Doc. Yo la hago bien. Mira la hueá que hiciste, Doc. No, estaba así. Mira el blanco, por qué. Estamos peleando, hueón. Deja ponerle ahí. ¡Doc, ya la troleaste! ¡Mira la hueá que hiciste, hermano! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ya no vamos a poder hacerlo ahí! ¡Tirate para la derecha! ¡Eso! No, ya es imposible, mira lo que hizo el Doc, hueón. Sí, hueón. ¡Ay, Dios! ¡No se va a poder esto! ¡Hay que completar esta! ¡No, me cagaste, me cagaste! ¡No! ¡Vestido culiao cualquiera también, hermano! ¡No! ¡Eso es cualquier... ¡Tan difícil era! ¡Oh, conchetumar! ¡Es que mira a tu hijo la hueá que hace, po! ¡Mira la construcción que hizo! ¡Hizo un camino! ¡Mira que esta hueá no tiene forma ni una hueá, po! ¡Tiene un hoyo entremedio! ¡Hay una línea larga ahí! ¡Hay un espacio donde no va! ¡No me dejó avanzar! ¡No me dejó avanzar! ¡¿Por qué no puedo jugar?! ¿Cachas donde estaban las piezas del blanco, no? ¡Jajaja! ¡Ya, ahí parrando! ¡Y acabo de repartir en diferentes lados del mapa, así! ¿Y podemos hacerlo perfecto, hermano? ¡Se puede hacer! ¡Se puede hacer! ¡Vamos! ¡Con voluntad! ¡Vamos, muñaña! ¡Yo, mami, muñaña! ¡Me hagas a jugar, po! ¡Mira, po! ¡No me han salido, hermano! ¡Necesitáis más, po! ¡Ay! ¡No me caí, po! ¡Suscríbete! ¡Yo caí en eso! ¡Y me ha decido que me carga más fácil! ¡Ahora tengo dos! ¿Puedo poner una aquí, doc? No tengo que ponerse ¡También, culiao! ¿Qué pasa, weón? ¡Es el verdadero temor! ¡Ya, vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Ya vamos, te paramos, 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 pero finalmente la wea que hizo, dos poquitos, facilito chuchas, esta es la más fácil weón, hay un elefante quieto weón, otra de él mismo weón, afegada weón, que lata weón, perdón, estabas leyendo el chat weón, que lata weón, saca eso weón, oh no, va con esta, cuidado que no te vas po weón, ah, ahí cagamos, esta wea de armación, pégale weón, porque es que hay una wea ahí, puta la wea, porque hay una wea con un signo de exclamación weón, pégale, pégale, uno más rápido, no, 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 que es una wea, si, 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 oh, blancojuleado, pégale, 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 p Oh, faltó una Me pica la nariz, weón Ráigatelo con las patas, hermano No, no, no Verde Es blanco, weón Viste Y se me para encima No Pensé que el moradito le pegaba, weón Pero no voy a estar haciendo todo yo, hermano Dejen dos, dejen dos Dejen dos Mira, que la tengo, weón Centralizado Ten cuidado Porque mira, después Opa Pues se viene lo rápido ¿Hoy tienes dos signos de exclamación ahora? Siempre los tú Ah, yo ya había visto uno Cualquiera, blanco Cualquiera Ay, no No, conchetumane Suelta la pelota, weón Se están comiendo las pelotas Están culiados Ay, va muy rápido Va muy rápido Va muy rápido Votó dos, weón Quedan nada No quedan nada Dale, alguna tiene que pegarle Eh, nos vamos conchetumane Abre, pues, weón Abre Sal de ahí Sal de ahí Es que hay parado Un blanco culiado Abre, hermano Lo había agachado, weón Estaba viendo arriba Y si aquí va a falta Es verdad, weón Es verdad, weón Perdón, apreté la guaya sin querer Oye Ya, ¿cuál más? Entre los casquitos Estuvo bueno Este es el de los besitos El del te miro el potito O el del te miro el potito A la distancia Distancia Te miro el potito a la distancia Luego me acerco Te secuestro, tico Luego me acerco Y luego... No ¿Qué pasa con el Kirby? ¡No, vamos a ver! Cagamos ¡Ay, cómo esto! Cualquiera el rosado Waiting for host me sale A mí también For guest Hay uno de nosotros que se cayó For host Host o guest ¿Hallo? Me encanta el pico Ante Goblin A nosotros nos sale host Ah, se cayó uno Se cayó uno ¿Quién? ¿Bastiano está cayando? Sí, el de este se cayó Sale LOL Sale Fortnite Sí, la concha de tu madre Bueno, sigamos Y en la mañana Y en la mañana Estaba sin internet Nah, ¿cómo así esto? Debe hacer alguna cosa Cuando... Despertó Hay que ir despacito Pone cara enojado Claro, hay que ir despacito No, que la cagaste Si era ir despacito Pero siga despacito Sí, pero tenés que quedarte No moverte más Cuando pone la cara enojado Va ir despacito nomás No, manchotea Todo un poco Culeado Ya, un pasito todo para adelante Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno 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 No, hay que aprovechar, güey. Hola. Mundo pacífico anda a la perra del otro día, güey. Lo peor es que yo ya era Tirendico, así que tengo que avanzar. No, pero fue enla conmigo, puta, que son maricones. No quiero llegar sin el bestia negra. ¡Ah, qué güey! ¡No! Oye, tu amigo dijo que quería jugarla. ¡Ah, el sapo y la conchetumare! Pero no hay, güey. Ya te vas para atrás para que juegues, este güey. ¡No hay! ¡Puta, qué rabia, qué paja, güey! Lo has chutado todo, ¿cachando? Es para matarlo, loco, güey. Perdón, chiquillos, fue culpa mía. No, si lo te haces por mi amigo al bestia negra, güey. Vamos a matarlo acá, chico. Ya, una en el cero más. ¡Hola! ¡Catjam, catjam! Yo, blanco, quiero, ¿no? Yo quiero, no sé qué guay pasa, güey. No, no me deja conectar. Déjenme salir y entonces no, no sé qué guay. Ay, espérame, pues, eh... Ay, ¿qué fue? ¿Por qué se cayó? No sé si cierto. ¿Pigobar? Es digno del Catjam esta canción, ¿no? Ya está, todos bailen. Vamos. Todos vacilen la cancioncita. No te mareas, ¿ahí? ¡Oh! Tengo más a ver, ¿ahí? ¡Ahí llegó! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Conchitumare, weón! Messi con Cristiano Ronaldo, weón, en el mismo equipo ¡Oh! Me voy a ir Voy a echar 5 pajas Nunca había echado pajas por un hombre esta vez Ya, vamos Ya, vete a ver ¡Es despacito! ¡No! Un paso a la vez, amigo Un paso a la vez, que avanzamos todos contigo ¡Pero espéralo, espéralo! ¡No tan rápido! Muy rápido, muy rápido, muy rápido Vete a cuidado, vete a cuidado Vete a cuidado, te dijimos, weón ¡Avanza, verde! ¡Dale, dale! ¡Despacio, despacio, despacio! Vete a abrir la puerta ¡Cuida, mira! ¡Corrió! ¡Ataquen que viste, viste, viste el foco! ¡Oye! ¡Pero alcanzó a salir el culiao! ¡No te creo! ¡Profesional! ¡No, qué profesional! ¡Profesional! ¡Ya, coño! ¡No te vas arrancó con la llave! ¡No te fue a todos pagando, vue! ¡Ja, ja, ja! ¡Maisa! Un poc, chaval nomás Ni idea Azul Sale algo de azul Y café Azul What the fuck ¿Qué? ¿Qué güey? ¿No había avanzado el mono? Oh, ok Esto es de seguir Y el otro Ah, ya, ya Es un semáforo No es azul Es un verde eso Ah ¿Cómo que es un verde? Es un pedazo azul De vivo, para nosotros es verde Puta la güea Me pegaron Puta Oye, los güeyones Dos conchitubares Los tres güeyones No No saltó No saltó Qué chucha No saltó Ya, por aquí Várate al rojo Ahí ya ¡Quieto, quieto! Congelado Ya, ahora sí Ahí no Rápido 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 No 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 Por favor, cualquiera Pero si iba más atrás Pueyón Puta la güea Edgar, por favor ¡Quieto! De hecho, abre tal espacio Weón Es una güea igual Sencilla Oiga ¡Quieto! Se mueve un poquito Se mueve un poquito No, güeyón ¡Ay no! ¡Ay no! Tienes todos bien pa' allá, güeyón Todos bien pa' allá ¡Quieto! Este culiado Me pone nervioso Tengo que empujar Los cinco bestias Te pasaste Pero bestias, por favor No tenemos todo el día ¡Para, para, para! ¡Para! ¿Qué estás haciendo? ¡Para, para, para! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya, güey! Ya, este, dale Alcanza a pasar Alcanza a pasar ¡Para, para, para, para! ¿Será el lanzo, no? Sí El morado cualquiera Con chituare En cualquiera, güey Y el mismo hijo Para, para, pudo No me dejen atrás No me dejen atrás ¡Ay! ¡El blanco En Cualquier Cosa, hermano! ¿Qué fue eso, güeyón? Yo pensé que tenía un milisegundo ¡Está arriesgado, güey, está arriesgado, güey, está arriesgado! ¡No hay, tranqui! ¡Go! ¡Go, go, 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 go! ¡Go! ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos! ¡Facilito, facilito, facilito! ¡Deje, deje! ¡Ya anda a buscarla, anda a buscarla! ¡Anda a buscarla! ¡Para que se suban todos, güey! ¡No puedo! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡No! 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 ¡Al culero pesado, güey! ¡Ya, ya! ¡Bien! ¿Cuánto estás con el equipo? ¡Y se pone a bailar el hijo de puta! ¡Ya! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Trabajo en equipo! ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien hecho! Easy clap ¡Siete! ¡Concha de tu madre! ¿Me voy a morir siempre yo? ¡Fue lo mismo porque corrí! ¿Por qué lo vio, güey? ¡Despacio, espacio, espacio, espacio! ¡Despacio! ¡Naaa! ¡Es una mentira que hay que mirarlo, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡De veras como en el Mario, po, güey! ¿Ya que alguien se quede mirando? ¡No, pero no me hagan esto, po! ¿Por qué no podemos hacerlo en tándem, güey, ahora yo me voy a morir, po, güey? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Aguien de cualquier parte del mapa, épico! ¿Qué? ¡Yo me quedo mirándolo, arrastrenme! ¿Y? ¿Qué? ¿Puedo hacerlo, güey? ¿Cómo hay que traerlo? Ah, ya, bueno, a ver... No lo miras, eh. ¡Aaah! Te veo, Chuchito Mari. Te veo. Mirando acá, mirando acá. Venga, 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 venga. Yo estoy mirando. Pasen, pasen. ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Salió una corneta de gato de ahí adentro, güey! ¡Qué, qué, qué, qué! Espero que hay quien me proteja desde ahí, ya, que hay quien me proteja. Este estamos mirando, güey. Están mirándote, fantasma, güey. Ignárelo, ignárelo. Yo pensé que había que meterse al tubo, hermano. No lo miren, no lo miren. ¡Mírenlo, por favor! Dale, pasa, 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 pasa. Ya, cuidado con la pichula de gato. No lo miren, no lo miren. Que se acerque un poco. ¡No lo miren! ¡Verde, pobre! ¡Es que el verde está en cualquiera, güey! Otro poco, ¿no? ¡Casamos ahora! ¡No! ¡Me estáis hueleando! ¡Había pasado, güey! ¡Pero, güey! ¡Me di la media vuelta y me puso toda la corneta en la cara, güey! ¡Ya, vigílame de allá, güey! Ya, pasa, pasa, yo me quedo. No, pasa, pasa. Están mirando ahí a los cabros, güey, vamos. Yo lo miro, güey. Ya, deje de mirar. ¡Te veo! Ven nomás. Ya, que van... Todos miren para la derecha. Ya, tranquilo. Yo me sigo mirando. Sí, tú me sigo mirando, tú me sigo mirando. Cuidado que baje completamente la cornetita. Ya, ahora. Ahí. Ya. Ya. Yo lo veo. Tranquilo, bestia. Dale, crucen. ¡Crucen! ¿Se cruzaban los dos de más? No pude, güey. No me dejó pasar. Dale. Ah, sí. ¿Y el blanco por qué se quedó aquí aspergermente? ¿Qué te pasó? ¿Se cayó? No. Esperando que pase. Te vemos, concha de tu mare. Te estamos viendo, concha de tu mare. Y aquí, como lo hacemos... Volá, él la agarre. Tendrá que agarrar. ¿Él la weá? Bien volado. Dale, dale vuelta. No lo miren. Sí. Claro, acá. ¿Y se la podéis sacar, tal vez? ¿Se la podéis sacar, entonces? No lo miren, no lo miren. Ya, yo creo que la puedo agarrar por debajo. Por debajo, por debajo, por debajo. Bien, 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 bien. Ya me quedo mirando. Avanza, Doc. Avanza, Doc. De acá, miro. Chao, bolero. Nos vimos. Quédate mirando a bestia negra. Obsérvalo. Entra. Marín. ¡No! ¡Hasta la weá! Yo sabía que iba a hacerlo, güey. Yo sabía que iba a hacerlo, güey. Pero, ¿por qué conchetumare? ¿Era necesario, hermano, güey? Por favor, güey. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, blanco, güey. Uy, hace que va a hacerlo, güey. En cualquiera, güey. En cualquiera, güey. Miren los pa' allá, yo los llevo. Ah, bueno. No lo miren. Uy. ¡Ave! Tranquilízate, amigo. Tranquilo ahí, Gil. Que el verde mire pa' acá. Verde, mira pa' acá. ¡Amigo, porfa! Es que me pone nervioso. Ya. No lo miren. Blanco. Medio cosita. Ay, medio cosita. No, aquí dices que ya me morí. Una vez por la pichurita de gato, güey. Lo estamos mirando acá, tranquilo. Lo estamos observando acá. ¿Qué alguien de allá mire pa' pasar, porfa? Espérate. Ya. Ya tengo que estar todo aquí pa' que baje justo. Ya volviste, ya. Anda, blanquito, no. Estoy mirando desde acá. Se cagó en la pobredad, güey. Ay, el 2 lo tenía todo controlado. Un profesional. No, no, no hay que intentar el bestia. No voy a ver, ¿eh? ¡Para, para! Ah, no, podía hacer muchos movimientos. No. Ah, güey. Tienes que hacerlo de a uno. Y hasta que no se nos acabe la barrita. Y de ahí se reinicia, ¿cierto? Sí. Pero, güey, ¿qué parís a ese lado, puh? ¿Qué vas a ir por ría mía, puh? Ya, quiete. Ya pasaste, man. ¡No! Perdón, fue mala mía Salté como el orto Ya dale, despacito, estés despacito Concha, nos vamos por arriba Ya, escalera Tranquilo Doc, tenis tiempo Ya, ahí pasamos Ya dale, te toca vestir Con fe No Ya, tranquilo, stop, stop, stop Da una, da una Da una, da una, sí, sí, sí Oh, calmao, calmao, no Oh, casi, culiado Ya una, dale, dale, dale Salta Ya, bien Blanquito, dale No, pují, bestia Dale Doc, tu podí, bro Mati, amigo Concha, tu madre, weón Qué, cuánto bajado Vamos a cerrarla ya Pero yo creo que se puede salir de vuelta No, no creo No se puede salir, si caemos ahí Sí, sí, se puede Tengo yo la llave Me la robaron Oye, devuelve la llave, Julio Ay Stop, stop Ya vamos Deje pasar al verde Puta, ahora la tiene el rosado Pásalo más, mi niño Eso Eso Mi niño Puta, ahora la tiene el verde, weón Ya, bien Chú, en la golea Nos vemos Qué fácil, weón Estaba así, estaba fácil este, weón De las pelotas estaba más complicado Récord mundial Yo, weón Creo que esta fue Récord mundial, weón Todo esta Todo este escenario, weón Fue Récord mundial El de los besitos Ay, bueno Level 10, 1 Dos jugadores What? Esa está más la Y nosotros ¿Dónde estamos? En algún lugar What? Rescatenos Oh, conche Ah, muy buena Ya vamos Que uno pase, weón El blanco, cualquiera Está pegando No Se fue, weón Se fue, sí, weón No, no creo que se haya caído Si se cayó World Pacific Y no es lo mismo Es que delante cayó Primero el mono Que el vete, weón No Offline Ah, hola Ya vamos Ya yo te presiono aquí Espérate Espérate Y las otras Ah Presiona La del lado, ¿será? ¿Me la juego? ¿Me la juego? Ahí está No creo que llegue, ¿cierto? Ahí ya Dale Ah Ah ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso, weón? Chucha Esa es la que se cae Ah, entonces Sí, sí, pueden pisarla Ah Lo podéis saltar Una vez Yo salto Pero es Edgar Te tomo, madre, weón Pero se cayó el dinero Perdón ¿Está re loco, amigo? Qué bueno, dos Porque ahora Mónen En la sincronización Padre Hola Beto Beto Hola 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 No Que te lo cagaste Ahora no se reenicio Épico Buena bestia, negrón Tengo que reconectar ¿Qué dice connecting? Transconnecting Traicionó a su propio hijo, weón Terrible, la wea No ¿Pasáis tú primero? No se puede Ay, por fin Buena, me cagaste todos los bloques, pos culiao Buena, me cagaste todos los bloques ahora, pos conchotuares, weón Gracias, weón ¿Tú lo teniste saltar en uno? No, cubió los tres, weón ¿Y ahora qué? ¿Ah? Hazte responsable de esta wea, culiao Otra vez, algo va a pasar, chuchotuares No podí, weón Dale ¿Te acordáis del capítulo donde tenías que chupetear? Chupetea, weón Fue con la corneta, pa' afuera, weón Puta la wea, weón Es que ve con la llave, saltaste menos Claro Eso era, justo No lo puedo conectar Ponga Después de esta le invitamos Ah, perdón Ay, me queme Ya, un bloque nomás Se copió los tres No, era así, era eso Más bla, es eso Es así El de al medio Pues el de al medio primero Ay, Dios El de al medio primero Sí, el otro tiene que saltar por abajo ¿Pero tienen que hacer lo mismo tiempo? No No No, uno primero y el otro después Ya, eh Eso, mi Oh Ah, grande y chico Ah Chuuu Chau Chau Lo va a caer Y esto lo baja Y esto lo sube Oh Me sacó un escalón El otro te sube, pues bueno El otro te sube El otro te sube Me abajo más grande, ¿no? Había uno que Hacía subir esto Pero más grande Más grande, no sé Si llegue ahí arriba, pues O sí Más grande No se va a salir Y el botón que tiene el dock ¿Qué hace? No sé, po Espérate Ese es para eso El Nikon necesita presionar El de la barra Ah Y hay el de la barra Ese Y esa hueá baja lento Así que lo ideal sería Que fuera chiquitito Mientras más chiquitito mejor O sea, tamaño normal, pues Nikon No, si con él se alcanza No, si con él se alcanza Igual Sí No, tú tamaño normal Pero Soy troll Concha de tu madre Esa hueá no se hace Oye No se va a querer El botón de De la derecha Servía Invita al blanquito Puta el blanquito Ahora sí invita Mal 20 Post Frendo 5 Creato ¿Esa hueá fue récord mundial también? Uy, bueno Saco cualquier récord mundial De ti La cagó, güey Penso Turururú Mientras frente se conecta Muy Muy muerto ¿Cómo? Un minuto Tengo que ir por algo ¿Cómo? Tengo que ir por algo Con unas galletas No sé, pues terminamos esto Y podríamos jugar uno Battlefield o qué sé yo Lo que hay en el menú ¿De juegos random? ¿Tanques? Cuidado ¿Ya? Ya Bueno Abajo, abajo Era Esta es del besito Otra vez La misma hueá ¿Cómo tengo que recordar Que el dog Junta pago los completos? No, la hueá Se sabe Ah, salió una pichulita Así como toda Erex Sí, güey Una cornetita ¿Ahora? Igual se muere Ya sé ¿Cómo? Tienen que caer Los dos juntos Y el de arriba Saltar Ah, una vez lo hicimos Una vez lo hicimos ¿Se acuerdan? No, pues el blanco Tiene que dejarse caer Y el rosado Tiene que saltar Cuando esté Justo en el momento Ah Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Bueno, gracias Lo mismo Buena, eso mismo Ahora Tiene que saltar Ah, está complejo Ya pensé que hay saltando Lago No Déjame irritarlo Dale ¿Tiene que timearlo No más No, pues que no salta Ah, qué bueno Lo hicimos tira Ya Cuando va para abajo Yo creo No Habilidoso Habilidoso Ah, tiene que achuntarla Al mismo tiempo Está cualquiera No es terrorista ¿Está lloviendo otra vez? No Espamea, espamea, espamea Espamea, espamea Espamea la wea No va a funcionar Pero aquí tienen que Tienen que achuntarle Para subir los dos Los mismos Para que suban El mismo que puso el otro ¿Para que suban o no? Es que yo quiero No le sale a los dos De eras no le sale Al menos no es Toda la razón ¿Qué le pegaste? Le pegó a la flecha Cuando está con el menos Significa que no podía Hacer nada Eso nomás Ya, ahí la agarraron No sé si mal Buena Que tan solito Que son tiernos Ay, tal besame Bastiano Te amo Oh ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí que está con cualquiera Concha de tu ma... Ah, ¿qué pasó acá, Julián? No, esta güeyán Pero... Ahí hay un camino Para allá No, hijo de burro Pero... Van subiendo Ay, algo pasó El bestia ahora Bestia, por aquí Mira, por aquí Hay uno Parece que tienes que subir Los dos, güeyán Los dos juntos Ah, es un ascensor Buena, buena, buena Aquí falta algo ¿Tal vez empujar? Sí, en empujar En empujar Ah, nice Nah Ay, qué lindo Ahí te revela el mapa Qué bonito Lo adivinamos de pano Son unos magos Ah, hola Ah, la ya estaba atrás XD Yo creo que es por arriba Así como para allá Y de ahí se caen Empujar, empujar No están a la ya Ah, sí, era un ascensor Facilito Se podrán bajar de ahí Y tomar el camino Del inicio Salta 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 Salten los dos Buena, buena, buena Buena ¿Qué están estas weas de acá? A ver, pues, wea Por aquí Tienen que saltar Vamos, les tengo fe, weón Algún día Ya volvete Elige un lado Es que no se le va más, weón Tienes que ir para izquierda, weón Es por acá Si es para acá, weón Algo tiene que ver acá La wea que empujaron aquí Tal vez tengo una subida Ahí está, ¿viste? Era, por Jota, me caí No Puta, lo fui Ay, no, ay Ay, no, ay Cállate, estúpida Puta, pero weón Hay que hacerlo justito Lo más arriba posible Ahora Puta Puta La wea Perdón, hermano Ya, otra Ahora sí Uno, dos, tres Ahora Ahora, dale Ya, ¿dónde estará aquí? Un salto Sí, hay un espacio ahí Oh, hay algo aquí Hay algo ahí, justo ahí Ahí, ahí Y ahí Puta, me quedé abajo No No, sí, vamos, vamos Era para agachar los espacios, ¿no? Ya, uno Dos, tres Ya, uno Me saltaste encima ¿Qué iba a hacer yo que estoy tan caezón, po' culeado? Yo la llave, weón Ya, aquí, ¿cierto? Sí Otra aquí Y el otro Aquí Capaz que una huella plana No, weón, si me caímos, weón Buena Ah, no, no, ahí está en el atleta Épico We están, buenas las etapas oscuras, weón Yo a lo opino Yo a lo opino Aparte, la puse, ¿no? Sí Level selecto Ya, nos queda la última Y se acaba este juego para siempre, muchachos Es la última gente, weón Vamos Pico 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 ¿Cómo tengo que pasar yo? A ver si hay un botón, weón Pico 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 Ahí Ahí No, ¿cómo lo hacemos? No, ¿cómo lo hacemos? Claro, ya Ya ahí tapáis la hueá, pues Sí, 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 eso Concha Concha Ya Dale, tú pisa la Dale Ya, dale Y esa hueá es para que todos podamos subir Bótalo, bótalo, bótalo Bótalo, bótalo, bótalo Bótalo, bótalo, bótalo Bótalo, bótalo, bótalo Ya, pasen todo Hace, oye Hace, oye Hace, oye Hace, oye Es que se iban a morir Tenían que subirse a la cosita de al lado Ya, ven Bótalo, bótalo Bótalo y súbanse a la pichulita que está ahí Esto se va a poner peligroso, weón Puta concha de tu madre Un, dos, dos, tres Blanco, eres tú Y si pasáis por otro lado, hijo, concha de tu madre Y si, y si... Y si... Y si... Y si el medio Como los hueones ¿Cómo? O sea, si igual se puede hacer así A ver, pues... Si lo dejan bien en la orillita nomás Ahora no sé ¿Para qué se hace saltar el cubo, culiao? Aaaaaa Mira cómo me la troleáis, culiao Está ahí re troleáis Qué chido Me re empujó, po, weón No, pero... Ja, ja, ja Espérate Ahí está Ya, si pasan Ya, se pueden poner todos atrás de la montañita si quieren Pero... ¡Ay! ¡Podríais pasar caminando! No me dejó pasar No, no No, señor testigo Tenés que saltar de antes ¡Puta! ¿Por qué te devolviste? Estaba empujándonos de vuelta Uy, esos chorones Ya No, te estoy culiando ¡No! ¡Qué marico! Uy, buen marico Eso ya que lo iba a hacer, hermano Ya, de ahí tenés que saltar Ya, espérate Ya, don't wep Bájate O que se quede... Ah, pero cómo pasa ahí el 2 Que se quede ahí ¡No! ¿Cómo es? ¿Cómo vas a ir después del último? Sí, o cómo pasa... ¿Cómo es? El bloque, el 1, no tuvo que haber quedado pegado Tenía quedado con el espacio para meterte a ti ahí Para meter a alguien ahí Tal vez por eso lo hacen saltar o no Ya, espérate Para poder pegarle una patada que salga como más para adelante, ¿será? Dale No sé cómo A ver, pasa No deja que arme yo No sé cómo No, pues, Nico, se me tiene que bajar Camina para el lado, por También... Tráelo para acá, Rosaito O sea, ahí, déjalo por ahí No, no lo puedes sacar, Pogo Ya Ahora lo pueden empujar un poquito más para allá, tal vez, Pogo Tengo que empujarlo para allá Para que puedan saltar de vuelta Que aquí hubo un espacio chiquitito Ahí A ver Ya, puedo lanzar otro lado Ya, ahora ¿Cómo pasaste con Chesumari para acá, weón? No tengo otra idea, weón Pasa tú primero y luego devuélvete ¿Paso yo primero? Sí, porque si no, no... Sí, porque tienen que pasar ¿Y cómo saco a este weón de acá? Tienes que quedar detrás del Mafla Cuida, lo que puede estar hecho Devuélvete mejor O sea, no, no Tapa ahí, tapa ahí No, no, se me ocurre, weón No me da, no me da No, te mataste, weón Pero, ¿cómo era? ¿Cómo era, cómo era? Es que esa weón salta pa' algo, po' Pa' algo salta la weón, po' Hay algo que no estamos saltando Manquito, quítate un poquito Paso pa' acá Paso verde Ahí sí lo hago saltar Por ahí va la cosa, po' Lo ideal Lo ideal es que yo bloque... Bájate, azulito ¿Qué pasa? Lo ideal es que yo bloque... Nada, no pasa nada Si el bloque lo tapa El bloque tapa Lo ideal es que yo quede arriba del bloque Pa' poder pasar después yo tranquilo solo Aquí hay que rosaíto Vayan moviéndose pa' acá Ahí está Mira, va... Bota el rosado, culiao Bota el rosado, yo creo que lo puedo tapar con el puro bloque ¿Qué le puede sacar el bloque de la cabeza? ¿Se lo puedo sacar yo? Sí, sí, yo lo puedo sacar Ya, a ver Ah, pero que no lo ha tapado acá ahora Pásame pa' allá, po' Tipo Ya, espérate Ya Pásate pa' allá tú Pásate pa' allá tú No se muevan ustedes Muévete pa' la izquierda, Nico Vente, apárate arriba de la pinchurita Y ahora, Nico, pasa pa' la izquierda Me quedaste atrapado todo aquí, po' Tipo ¿Puedes saltar? Ahora, sáltalo en la cabeza Sáltalo Cuando avance, hazme saltar el cubo Ahí, pues que es el encarcelo de abajo Y ahí está Eso Ya ahora lo podéis mover, ¿o no? ¿Lo pueden sacar de ahí? Sí ¿Cómo lo sacan de ahí arriba de la cabeza este huevo? Dale Eh... Dale Ya, ahora muevemelo pa' acá Muevemelo pa' acá Ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más Ahí no más, ahí no más Ahí no más Y ahora sí pasa todo, ¿no? Ya, ya, ya Ah, va a faltar uno Yo le puedo correr el bloque Yo le puedo correr el bloque Pero tienen que pasar todos pa' allá Pasen todos pa' allá Los que están arriba Los que están arriba El verde Verde, verde, para la derecha Para la derecha No, pero mira Edgar Ahora, ahora mira Que el Nico lo mueva nomás Yo te lo muevo pa' que tú pases Y que se paren la... Párate en la esquinita del... Del bloque, eso Párate, qué paso A ver, yo paso Cuidado, cuidado Que el Nico tiene que tomar la llave Ay, ¿cómo, conche? Sumare la... Me tienen que hacer una escalera Nico, tírate pa' al lado Tírate pa' la izquierda Me tienen que hacer una escalera A la izquierda, Walsh Me falta uno aquí Pa' tomarlo Ah, no, ahí lo tomé Ahí está Ya estamos A ver, nos costó Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo complicado este, man ¿No te entra? Sí Nada, la clave estaba En que el bloque saltara Si no saltaba Estábamos cagados La clave era Que el bloque saltara ¡Oh! ¡El viento, weón! ¿Todavía? Ah, no, ya no Oh, conche tu madre Ah, pero... Ah, conche tu madre ¿Cómo lo hacemos aquí? La escalera Escalera El de abajo tiene que... El que está abajo Tiene que mantener a todo el grupo Oh, está complicado El que está abajo Tiene que mantener a todo el grupo ¡Ay, no! Pero se caen todos, po', weón F No, weón Todos tenemos que... Hay que hacerlo más rápido Hay que hacerlo rápido No más Dale, dale Falto uno ¿Por qué el blanco quedó abajo? No sé ¿Y a quién va a ser el de abajo? Que esa sea la base Y van todos ponen orden nomás Ya, ya Yo voy ahora Primero preocupémonos en hacer la torre No más Sí, la torre Eso es lo importante Derecho Y de ahí reculamos Cuidado Conche tu madre Que se movieron justo los de abajo Dale, dale Aguanten, aguanten ahí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Sube! ¡Rosado! Espérate, espérate ¡Bueno! ¡Vamos, Juliador! Cuidado acá Cuidado, weón No te va a caer Ah, no Ah, tranquilo No pasa nada, amigo No pasa nada, amigo No ocurre nada Tranquilo Todo bajo control, man Ya, weón se acerca Al final ¡Ay, no! Esto yo ya lo vivía Va más rápido, weón ¡Oh, baja, baja! ¡Ay, me mareo! ¡Ah, me mareé, weón! ¡Qué puto amigo, Juliador! No, es que me mareé de verdad, weón Estoy viejo, weón No aguanta ese tipo de weón Me da vértigo ¡Jajajaja! ¡Puta al verde! ¡Jajajaja! ¡Cuta al verde! ¡Jajajaja! 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 No nos montemos, weón Se murió solo ese Se mueve, weón No es derecho, por eso da unos vértigos Los dos fueron de trabajo, de cabeza a la muralla, man ¿Cómo es? Perdón, Emel Lo maté, perdón Le puse la nave en la cabeza, weón Disculpe, amigo Blanco, me tenéis todo nervioso, culiao ¡Ay, el dog, hermano! ¿Qué hace? ¿Viste dónde se quedó, weón? ¿Por qué? ¡Sale verde acá! ¡Sale verde el bisector! Respetemos nuestro perímetro, porfa Respetemos nuestro perímetro, no más No respetaron ni una, weón ¡Se vuelve a desmontar el toro! ¡Entonces otra vez! Porfa, verde Gracias ¡Puta historia! Gracias, porfa ¡Uy, otra concha de tu madre! ¡Puta, porfa! Yo primero Ya, ya Estamos concentrados ¿Estamos concentrados? ¿Nos podemos fallar, po, weón? No, pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿El blanco? ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan al final? ¿Qué se echó a perder, weón? ¿Qué se echó a perder, weón? Decaío el mundo pacífico, bro Baja, weón ¿Dónde está? Es que me acomoda, me acomoda bastante ¡Pero no! ¿Lo perdiste? ¿Qué dijo, weón? Fue tan letra Pero weón si no me dejaron moverme Me ataron de mano Dale weón Mira weón Lo que logran Nicolás Con sus acciones nefastas Perdón amigo Yo primero weón Mira 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 y sigue No para Mira mira como esta Esta pegado a mi Mira mira Oh Díganle que pare Díganle al Doc que pare weón Por favor Esta de la X de el Doc culiao Esta de todo lol Doc culiao esta cualquiera Igual que el Ah de si pa que Oh me asusté culiao No ve que se murió alguien No que me asusté Julio abre la puerta Eh No 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 Casi tocó Casi lo tocó Uy que feo Julio Ya lo veía Ya lo veía Ya la última etapa Que buenos recuerdos de este juego weón Como olvidar cuando jugábamos este juego Bestia Ay el bete no me dejó salir nunca de al fondo Se cayó Se cayó Se cayó ¿Se cayó de nuevo? Si se cayó No se cayó En cualquiera En cualquiera En cualquiera Perdón weón Perdón hermano Hermano Salte con la W Ahí si Pues sin la W Otra cosa Sin la W Puta Estaba muerto Como escalera rápida Como escalera rápida Ya blanco empieza Hay que esperar al último que caiga Anda a petarme el botón con chotumare Anda a petarme el botón Pero blanco muévete Llegaba y se va hermano Si llegaba si le teníamos la escalera hecha weón Ah perdón Oye Oye El blanco llegaba Por weón cortenla Ay que 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 llegaba Que que wea Si llegaba culiao Anda a petarme el botón Actilo 2 Anda a petarme En cualquiera azul Hermano me reparé weón Me reparé weón Necesito el botón No Tira Tiraron unos pollos Oye si Están boicoteando la etapa Ahí hizo Míralo Pero míralo Pero míralo Te pegó ¿Qué se va a pegar? Puta En bestia de novedo Hermano En cualquiera Paga la cuenta Por favor No Mira mi like weón No entiendo que pasa De veras quedó flotando el culio No te caíste No te caíste Te caíste Te caíste Voy a medar Mientras se despega Esta weón Ay dios mío Este bastión Neira Weón No se puede Cogiar en esto Aló Y ahora Volvió la partida Ahí cayó Ok weón Ok weón Díganse en la llave Vamos Díganse en la llave Díganse en la llave Díganse en la llave Bien Que mierda Cualquiera Cualquiera gracias qué bueno que vtr no falle así la base que se cae no la dilución así y de un mes malo porque es agua al final te destroza el alma como quedaron dentro de la partida que sucede ahí ya se despegó que se despegó la vez no se terminó de caer el bestia se soportaba ya la tiro si nos queda la última bestia el bestia murió aún murió bueno al menos le está pasando hoy día y no mañana doc hoy día tiene que hacer la iglesia mañana también pero para eso está el nico a este paso el bestia va a conectar el celular ¿Quién sabe poner cámara para auto y radios? yo soy unido conmigo en Santiago le tengo una pega no me cogeres tan caro sí yo llevo la radio y llevo la cámara llevo todo el auto el auto el auto el auto sobre todo el auto lo aguanto bien no me arroba encima danica no me sirve mal no me sirve mal la cara el mestre del bestia vuelve perfecto 245k y te hago la pega a la cámara choo esto madre está en cana la hueá caro parece que no hay que llegar y ponerla Hermano, desconectar un cable Y qué hice yo, qué cable Manda un tutorial, po Manda un tutorial, po Está fácil Jaime, en el móvil center Te lo hacen por 30 o 50 lucas ¿En serio? Mira, mira, ve el dato Yo llevo la cámara y llevo todo Buen dato ese Ese era el mal dato, po De 2.45 o 50 lucas Por lo que sé, esas weán en el ramal Tienen un cable que es para un bloqueo Que cuando tú pongas el freno de mano Recién se vea la pantalla Recién se vean los videos Y después la corriente de la cámara Ya por la luz de retroceso Y esa weá la hacen en un puente Para que la weá la funcione siempre No sé, le hacen en un puente Ellos saben Para que la weá funcione mientras va a ir manejando Y choquete, Mati Y choquete, Mati ¿Cuál es el 70 con la cámara? Ah, ya, Movicenter entonces Están seguros Hazle consulta, weá Va a tener que hacerlo para la cámara Movicenter No, el jueves va a ir a pagar la weá Movicenter Para que me salga menos de 400 Que así nos va a morir Toma No creo que te cobren tanto Servicios Movicenter ¿Dónde hay una autopista? ¿Dónde está? Accesorio será Yo te pago por instalarte Vamos, sí, jugamos Pico Park No querés jugar más No es que a la última etapa, po, weá Sí, po, juguemos No sé qué, weá Tener culiado anda raro, weá De ayer a la noche Ya, weá En tu día Ah, bueno, se va a encachar a alguien O de algún lado Maiza Por Instagram Me pone Jaime Yoce Y ahí va a leer Yoce Y, ah, yoce Ese Yoce Y el de Yoce Ese Yoce Es el de Yoce El Yoce Oh, el ojo, weá El verde está feca El verde El verde está feca, weón El verde está feca, weón No, el está feca, culo Puta la weá, weón Cagamos, po, weón ¡Toc! ¡Avolulán, po, weón! No te imaginas Está ahí desarmándola Después me da la corriente Y vale Todos muertos Me salvo solo, hijos de la perra Oh, que ya estoy ahí como volando Está ahí like de nuevo, no, weís Po, weón Nah, se cayó alguien Se cayó de nuevo No te cayó de nuevo De nuevo al verde, weón No, wey Otra vez ¿Te cayó? ¿Acá? El dog No, el dog Ya, cagamos, weón Nunca terminamos Pico Park Never finished Pico Park La verdad que ha No, no, porque mira ¿Has cachado cuando vi una serie No he querido ir al final Para no destruirlo? Para seguir recordándolo Hay que ir lo mismo, weón Sí, porque el final, po, weón En el parque No he jugado al final, po, weón El pico del parque Porque sí Porque podemos seguir volviendo al parque con Pico ¡No! No despíes Lo anda a pegarle, weón ¿La original? Hay lodo A ver, me da una radio más rusa Que la chucha De la wea, de la wea Oh, chito Me da caída, weón Hay que ir terminando online Voy a hacer una paja Me está dormido Qué rico Ya, Pico, ya fue, weón Ya, ya fue ¿Qué más? ¿Qué quieren jugar entonces? Tenemos Fortnite Tenemos Battlefield Y tenemos El Rocket League Y tenemos el Battlefield Offline Vamos a jugar Fortnite No, ya, Pico Nunca terminamos el juego Nunca terminamos el juego, hermano Ya, pero hagamos una votación Fortnite Battlefield Genchi 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 Un minuto, weón Por la chucha, weón Demoré, pues perdón Yo también me puedo demorar Lo que hay que weyar Para terminar el juego, weón ¿En serio? Lo que hay que weyar Para terminar la cagada El juego, weón ¿Qué me pasa, weón? ¿Qué le puedes recomendar un mejor juego por Jaime? No, que es mentira ¿Por qué me creí todo? ¿Por qué tú me dijiste Tenía que creerte todo? ¿Y qué creerme todo? Por conchino, madre Ah, perdón ¿Amenazaste? MyKoyo, gracias por la ficción de un mes Espera, el Koyo boom ¿Por qué no estaba en el MyKoyo todavía? Aquí no estaba en el canal de ustedes Jaime, esos son los que me solucionan los cachos de Movicenter Ferri, pal... Ahí estaba aquí Cacha, te mando el dato del weón Específico Esto lo hacemos rápido Estoy en realidad y listo Ya, vamos, vamos Puta, hay otro FK No, wey No, wey No, wey Que hay otro FK La reconcha de tu madre, weón Mueve la chulga Cuidado Puta el blanco No, no Vamos, weón Vamos a terminar nunca Agap, agap Al tiro Agap Ya, vamos Ya, vamos No Es cualquiera, amigo Voy a correr derecho al botón Nomás, weón No les da pa asaltar, parece Pues el botón da lo mismo El botón es pa' después, weón No, si el botón es pa' eso Apretalo Vamos No, 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 no Había llegado, hermano Había llegado, weón Chum Es el palo que está No, chicos, no sé quién detrás ¡No me voy! ¿Cómo? Ya estaban saliendo las letras del final, hermano Salía, thanks for playing, weón Not today, bitch ¡Ahhh! 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 ¡Ven, calo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Déjelo matar, amigo! ¡No! 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 ¡No lo hagamos más! No lo hagamos más, no lo hagamos más, ¿hací al final? ¿Ya? ¿Ya está? ¡Ay! ¡No me ganas a jugar, weón! ¡No me ganas a jugar, weón! ¡No me ganas a jugar, weón! ¡Están cualquiera, weón! ¡No me ganas a jugar, weón! ¡Están cualquiera, weón! ¡Cómo que cualquiera, hombre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Thanks for playing, conchetumario, finalmente, terminamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te mató la vapor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, po, conchetumario, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No la vi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No la vi, weón! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que verde no se paró más afuera, weón! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con la batita roja! ¡No, weón! ¡Depidémoslo, weón! ¡Y vecino! ¡Está pulando la cacha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paz Ciudadana! ¡A lo vecino! ¡Sí, vecino! ¡Dale, dale! ¡Paz Ciudadana! ¡Cuidado a la babosa! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡A dónde, weón?! ¡Cómo va a ser tan difícil, weón?! ¡Me pegaste en la cabeza, me bajaste! ¿Quién veo yo? ¿Qué estáis yendo, wea? ¿Quién de dónde? Yo estoy jugando por toda esta mierda Pero... El blanco debería haber saltado, wea Pues yo estaba re shield Normal, si tienes que apretarte una wea Si yo no alcanzaba ¿Pero cómo voy a apretar? Yo estoy mirando el segundo Era ahí el tercero, weón No, perdón No Ya, pues, weón No No vamos a pasar Nada más vamos a pasar Esta etapa, por favor, en serio Dale Wow Ya Veo la babosa Eso Por favor ¿Qué estás haciendo? ¡Mono! No No puedo, weón Ya, perfecto Nos vamos de pana Ya, ahora sí, man Maricón Maricón No, no No, no No, no Hermano, se murieron los tres Se murieron los tres, weón Yo me tiré al final Como si habíamos perdido No Pero por qué así eso Ahora van a morir todos, weón El que... No te tenís que quedar tercero en la escalera Tenís que saltar No, no No, no No, no No, no No, no Saco, weón No me aguanté, weón No me aguanté, weón No me puedo aguantar, hermano Perdón No, no No me puedo aguantar, weón De verdad no Decía Don Puch, weón Pero ¿Cómo hacen esa weá, weón? No me puedo aguantar, weón No me puedo aguantar, weón No me puedo aguantar, perdón No, ya puesta, la hacemos modo speedrun, weón ¿Dónde quedó el bestia? Está flotando Ya, no pasamos, weón ¡No! O me confundí No, no Está flotando, weón Perdón No sé por qué está visita aquí, está flotando No No, gracias Bueno, la han troleado fuerte. Esta es la última partida, weón No, no es mi responsabilidad, todos la han huellado Estás flotando, weón Ya, ya Ya No, ya, ahora sí, güey Ya, vamos, vamos, vamos Chucha, los Whatsapp Cuidado con los Whatsapp, hermano ¡Naaaa! Me distrajeron los Whatsapp, güeyón Ya, ahora sí, vamos ¿Era el tuyo? No, no sé quién era, güeyón Por eso me he tilteado, güeyón No, 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 vamos a poder pasar esta güeya No, vamos a poder pasar esta güeya Colpa tuya, Nico Le vamos a decir luego el que va a ser esta güeya Remote control Dale Concéntrense en su modo, güeyón Esto es lo más difícil Ya, pasamos lo más difícil Ya, damos Dale, dale, man El botón don't push Don't push, ¿ya? ¡Noooo! ¡No! 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 ¡No puede ser, güeyón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero ¿cómo, güeyón, sin saltarlo nomás? Don't push, dice Don't push Don't Me da miedo ir atrás de este, güey Como que le tiene miedo a las vagabosas culiadas, güey Don't push Eso, eso Uy, casi Eso, eso Eso Ah, güey Pásala ya, Pásala ya, Pásala ya, Julio Bien, por fin No, no No, no, no No, ya, pues, güey Terminala, ya está Bien Eh, bravo Jamás olvidaremos Pico Park y su final de mierda ¿Y ese fue el final de mierda? Ese fue el final de mierda Los créditos, corran los créditos No, no Sí, los créditos Ah, lo dimos, güey Te volvimos al inicio Los créditos, viste Dije yo, güey Todos los, todos los modos Con récord mundial Faltó ahí, faltó ahí, récord mundial Qué lindo Qué lindo, güey ¿Me dio pena, güey? Y manito todo, Julio Llegaste a los mejores juegos que he jugado en mi vida El pico en el parque Qué rico ¿Cierto? Sí Pico, pico, café Qué guapo en el pico Ah, ya, que son desagradables Creo que era con compartir pantalla El nivel secreto Teco Teco o peco Pico Peco Ah, salimos todos ahí, mira Qué lindo, concha En tu madre, güey No sé si habrá DLC de la playa, güey No, se acabó Se acabó Buen juego, Doc, güey Te sacaste, buen juego Gracias, Doc, por existir Bésame Mi misión aquí ha terminado Finish Ah, estoy jugando solo Ah, bueno, pico Ya, vamos con unos Battlefield No tengan pena, chat Algún día saldrá un DLC Algún día